...el capítulo 1, porque no se cuesta encontrarla. ¡Ay, Dios mío! A ver ahora, dígame quién me pasó la gripe. A ver, vamos. ¡Mirro, Dios mío! ¿Qué te arreglas a andar con gripe y estar aquí, Dios mío? Mi esposa fue de seguro. No, no, no. Ella fue, no hay duda alguna. Ella fue la única vez que conocí que estaba con gripe y en la casa. Es ahí al capítulo 1. Ya lo tiene, Iglesia. Porque yo no lo tengo todavía. Y vamos a estar leyendo en el versículo 10. Amén. Me disculpen, Marco. Tengo una corazón en la nariz, bien terrible. Me disculpan. Me recordan. Isaías, capítulo 1, versículo 10. Amén. Y esto es lo que el Señor exige de su cuerpo. Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y dice así, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice quién? La multitud de vuestros sacrificios. Astiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales engordados o gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hoyar mis atrios, Dios, no me traigáis más una ofrenda, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar a asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Y en este versículo me quiero enfocar. Venir luego. Dice. ¿Quién? Jehová. Jehová. Y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí. Vendrán a ser como la encanada. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? La boca de Jehová lo ha dicho. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. A ver otra vez. ¿Por qué? La boca de Jehová lo ha dicho. Amado Dios y Padre de misericordia. Delante de su presencia, mi Señor amado, en esta tarde estamos declarando, mi Dios amado, una bendición especial para su pueblo, para nuestras vidas, Señor. La bendición más grande, Señor amado, que podemos recibir es que nuestros oídos estén atentos a la voz, Señor amado, a lo que usted nos va a hablar en esta tarde. Porque usted, Señor amado, anoche nos hablaba de que no queriendo que nadie perezca, Señor amado, es paciente para con todos nosotros, para que nadie perezca, Señor amado, y que todos procedamos a un arrepentimiento. Que todos procedamos al genuino arrepentimiento, Señor, al cambio de vida. Gracias, Señor, purifícanos, santifícanos, bendiga este pueblo, Señor amado, que con corazón sencillo, con corazón dispuesto, con trito y humillado, nos presentamos delante de usted en esta tarde para recibir su consejo, Señor amado. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Suya es la gloria y suya es la honra. Por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar su asiento. Dios es bueno. ¿Verdad que Dios es bueno? Amén. Quiero en esta tarde, hermano, presentarle a la iglesia a un Dios de amor. Amén. Un Dios bueno. Amén. Amén. Un Dios poderoso. Un Dios que se deleita en la presencia, amén, del mismo Espíritu y cuando su pueblo trae alabanza, es un Dios lleno de amor, es un Dios, hermano, que no condena y por eso él ha establecido, amados hermanos, su palabra que es la forma y la única manera como llegar a él. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien y como en tipo de contienda, de pregunta, yo que sé, pero me preguntaba a la persona que todas las iglesias, si todas las iglesias son iguales. Amén. Amén. Y yo le digo, Señor, dame palabras para responderle a la persona porque yo no quiero ofender a nadie, cuantos alaban al Señor. Yo no quiero atacar sus principios, yo no quiero atacar su doctrina. Yo solamente quiero que el Espíritu me dé palabras para poder, hermano, lograr o conseguirle a aquellas personas acepten en realidad lo que es la verdadera palabra de Dios. Amén. Amén. Porque yo, dice, voy a ir, dice, a agarrar un ramo este domingo. ¿Usted qué dice? Yo le digo, bueno, yo no digo nada. Amén. Yo no digo nada, usted puede hacer lo que usted quiera. Amén. Porque yo no soy, ahí acabo de ver, ¿quién dijo esto? ¿Quién dice esto? ¿Lo dice el pastor? No, no, verdad que no lo dice el pastor, lo dice Dios mismo en su palabra. Pero a veces la tomamos, hermano, como que nos ataca la palabra nosotros. No, la palabra del Señor no la hizo para atacarlo, la palabra la escribió el Señor para bendecirnos, para, hermano, abrir nuestro entendimiento. Porque, hermano, el ser humano está cegado hoy en día. Por eso le hablaba hace un rato, hermano, de esa cita bíblica de Ezequiel 37, que habla del valle de los huesos secos. Y dice que vio en sí un montón de huesos y no tenía vida. Amén. Pero, hermano, ¿qué está pasando? Ese, ese, ese valle, esos huesos secos, hermano, tipifica este mundo. Amén. Que está, hermano, plagado de muerte, hermano. Hay muerte en este mundo. La gente está muerta. Estoy hablando espiritualmente. Así es, alegría. La gente, hermano, no quiere buscar de Dios. Cuando Dios, hermano, es bueno con todos, sí o no. Amén. Dios, mire, hermano, qué bueno que Dios no quiera saber ser humano. Porque si no, no le daba de tragar a aquellos que no le adoran. ¿Cuántos alaban al Señor, sí o no? Aleluya, ¿verdad que sí? Pero Dios, hermano, no quiere de esa manera. Y uno, gracias a Dios por eso. Amén. Pero fíjense que Él dice en la palabra, hermano, que el sol sale, hermano, cada día y está fiel. Y si el sol un día dejara de existir, hermano, se muere la vida. Hablando físicamente, porque la mayoría están muertos. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos en los delitos y pecados. Pero que ahora, dice, ya hemos pasado de muerte a vida. Y eso es lo lindo, hermano, que estar en la iglesia, estar en la fe, vamos a decirlo así. Porque iglesias hay muchas. Pero no quiere decir que están en la voluntad de Dios. Amén. Porque ya acabamos de ver, hermano, el Señor está hablando de una asamblea, o sea, de una reunión. Amén. Dice, cuando convocáis a la asamblea, y Él dice que aún le traen ofrendas para pisotear a sus atrios. Y aún así, hermano, mucha gente pisoteando en nombre de Cristo. Pisoteando al Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso es que el Señor nos habla a la iglesia, hermano, para que nosotros nos demos cuenta de ese amor tan grande, hermano, y lleno de justicia que es nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y por eso, hermano, Él nos da, hermano, la forma para poder venir a Él. Amén. Amén. Y, hermano, si usted ha leído el Salmo 51, 17, dice que Él, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Amén. Amén. Cuando alguien viene, hermano, con esa necesidad, y se presenta ante el Señor, y le dice, Señora, aquí estoy, por pecador que haya sido, el Señor lo perdona. Amén. 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 Y a veces, hermano, bueno, Señor, si yo te sigo, ¿y dónde está mi bendición? Señor, porque tenemos la mirada puesta en las cosas de este mundo. Amén. Y a eso es lo que le llamamos bendición. Y la bendición, hermano, dice la palabra, que la bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. Y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando hay bendición de Dios, hermano, hay paz en su vida. Amén. Hay paz en su familia. Hay paz en su trabajo. Hay paz en la escuela. ¿Cuántos alaban su nombre? Donde quiera que usted camine en el tráfico, hay paz. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí va sentadito usted en su vehículo, mire. Aunque esté a paso de tortuga, pero usted iba alabando a Dios. Porque la paz de Cristo va con usted. Pero hay unos que van tan acelerados que se meten y se meten. Y a veces cristianos. ¿Usted sabe qué es esto, verdad, cristianos? A medias. Pero al cristiano verdadero, lo primero que dice es gracias, Señor. Porque no voy solo en este río y va lleno con mucha gente aquí conmigo. Y usted puede ir viendo, dice, Señor, yo declaro esa alma para tu nombre. Para donde gloria es tu nombre. Este otro pelón yo lo declaro para, salgo para ti, Señor. Esta gran duda en la buena que va, también yo la declaro para ti, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que hay trabajo para un cristiano? No, no, hermano. Vamos a trompor igual a los demás. Ya está, está fiscal aquí, hasta golpeamos el vehículo como que tuviera culpa, el vehículo como que sintiera. Pero cuando hay paz en el alma de la persona, en lugar de hacer la vieta, dice, Señor, en tu nombre, yo declaro que esta calle se despeja. Amén. Sí o no. Amén. Y no solo para beneficios suyos, sino para todos. Amén. Y a su nombre. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad cómo Dios es desviendo, hermano? ¿Cómo el Señor quiere evitar, hermano, de que nosotros estemos en un coraje a veces en la calle? ¿Cuántos se enojan todavía? No, vean nada. Amén. Amén. Mentiras. Ni enojan. ¿Cómo no? Está de color, cambia. A veces aquí se enoja, hermano, viene con una sonrisa. Y luego de pronto salen, miren, no jodamos. No me bendiga. No me gustó la palabra. Ni modo, hermano. Pero la palabra de Dios no es para que le guste. ¿Verdad que no dice Dios, Señor? No. No, la palabra dice que es buena para corregir, para reorgullir. Amén. Sí, hermano, hermano. Si usted no dice, no empieza a hablar aquí a un predicador de diezmar, se va a sentir mal. Ya soy hombre. Gloria. Pero si usted dice, no, y a Dios, Señor, sí o no. Sí. Para usted no es el asunto. Amén. Lo mismo esta tarde. Venir, nueve, y estemos al menos. Hermano, a mí, le digo esta palabra, me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo todos los días le fallo al Señor. Amén. Yo no sé si usted, pero yo todos los días le fallo al Señor. Todos los días yo le fallo al Señor. ¿Cómo está? Eso, pastor, si usted es el pastor. Pero, hermano, ¿quién le dijo que hay pastor perfecto en este mundo? ¿Verdad que no? Ayer me presentan los hermanos ahí con una pareja que estaba sentada allí. O sea, de aquí me presentan. Le presentamos al pastor. Y aquí me quedaron así. Pues empezaban a ver, esperaban ver a alguien ahí de corbata y de dinero. Dios le bendiga. Y así con la ropa que vine de trabajar, así andaba aquí ayer. Yo le digo, Dios le bendiga, buenas tardes. ¿Verdad? La gente se sorprende. Yo digo, a mí la vestimenta no me hace ministro de Dios. Sino la palabra de Dios. Y por eso le digo, es importante, hermano, que usted memorice la palabra de Dios. ¿Cuál fue la cita bíblica del domingo pasado? ¿Verdad? ¿Ah? Pues la acaban de decir, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¿Y cuál es la otra que debemos saber? No, la otra ya para hacer la ceremonia, la cena. Mateo, ¿qué? Mateo, ¿qué? ¿Veintitrés? Mateo, ¿vintitrés, veintitrés? ¿Le voy a decir lo que dice? ¿Quiere que le diga lo que dice Mateo, veintitrés, veintitrés? ¿No? No le conviene, ¿verdad? ¿Por qué no quiere que le diga? Y esto era importante hacer, sin dejar de hacer lo otro. Y está duro, dice, hipócrita, dice, que le esmais la mente y el adentro. ¿Amén? Está hablando del diezmo. Por eso, Diego, no le conviene que le hable. Bueno, ya que lo dije, de moda. Me perdona. Mateo, veintiséis, ¿de cuál versículo en adelante es? Veintiséis, 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 y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. No lo estés leyendo. Y mientras comían, dijo, de cierto, digo, que uno de vosotros me va a enterar. No, no, de cierto, de cierto, digo, que el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a enterar. A la verdad, digo, del hombre va según este escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera, hermano, a todos aquellos que han conocido la palabra de Dios, no haberla conocido jamás. Y no es amenaza, es verdad. Porque dice el Señor Jesucristo, de cierto, digo, que en aquel día, dijo, será más tolerable el castigo para las ciudades de Sodoma y Gomorra que para estas generaciones. Aleluya. Porque ahorita, hermano, el mundo está perdido en sus deleites. Está perdido, hermano. Este mundo está perdido en todas las detracciones de la carne. Amén. Pero que bendito sea el nombre del Señor, hermano, que la iglesia ha creído en un Dios poderoso que nos ha rescatado de la muerte, que nos ha rescatado de los de los hermosos, que nos ha librado de la carne del infierno. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? ¿Y por qué? Porque dice, venid luego y estemos a cuentas. Levanten la palabra que nunca ha pecado. ¿Verdad? Que todos, ¿verdad? Hemos fallado. ¿Por qué? Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el pecado, pastor? Usted puede saber, ¿qué es el pecado? Sencillo, desobedecer a Dios. La desobediencia, eso es el pecado. ¿Quién fue el primer hombre que pecó? Eva. Pero estoy hablando de hombre, ¿verdad? Yo le he dicho, el primer ser humano que pecó fue Eva. ¿Y por qué pecó? Por desobedientes. ¿Sabes que sí? Porque Dios ya le ha dicho a Adán, de todo árbol podréis comer. Solamente del árbol que está en el centro del jardín no comeréis. Porque el día que de él comieres, seguramente moriréis. ¿Estaba dejando bien claro, sí o no? Yo le digo, hermano, miren, ahí en la Pacific Coast y la SIDA, ahí, la DEI se llama y la SIDA, ahí es donde lo ponen. Ahí hay un retén y ya alguien de Terco se va por ahí a sabiéndote que ya se lo dije. Y no trae licencia. Le van a quitar el yonquecito. Y nosotros los cochecitos le van a quitar también la licencia. ¿Cuántos a la hora, señor? No, pero usted hace caso, ¿no? Ya nos dijo, ya no nos vamos a ir, le sacamos la vuelta, retención o no. El que trae su licencia, trae su papel, le queda y dice, ay, pasa. Pero aún se trae licencia y trae todo el nombre, pero ya anda tomado. Ahí se queda también. Pero lo único que el borracho no razona, no entiende. Amén. Nosotros aceptamos a veces delante de Dios. No razonamos, no entendemos lo que el Señor nos está hablando. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran, ¿cómo dice? Rojos como la grana. Vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. ¿Cuántos a la hora, señor? Dios perdona. Dios limpia. Dios purifica. Pero de nosotros mismos no podemos hacer nada. Sino que es Él a través de su palabra. Amén. Pero vamos a ir un poquito para atrás. Ahora fíjense bien. ¿Por qué el Señor dice que hastiado está? No puede soportar. Porque a veces, hermano, nosotros confundimos. Confundimos el amor de Dios. Creemos que porque Dios es amor, ah, no nos va a hacer nada. Es el hermano de Terronomio, capítulo 4, versículo 24, nos enseña la palabra que dice que Dios es fuego consumidor. Y de eso hay que tener cuidado. Porque Dios no va a consumir a su pueblo. Dicen por ahí, los delitos de Jehová dicen, y yo estoy de acuerdo con lo que dicen, de que como Dios es amor, Dios no pudo haber hecho el infierno para su pueblo. Claro, los que son su pueblo y que son temerosos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero esta gente, hermano, enseñando otras cosas, eso mismo les espera. Bueno, espero que no, ¿verdad? Porque yo no soy quien para juzgar ni condenar a nadie. Pero le digo, si estamos fuera de la voluntad de Dios, hermano, ahí vamos a ir a dar todo. Pentecosteses o no pentecosteses. Si no se somete a la voluntad de Dios, ahí van a ir a parar. No hay, hermano, acepción de persona, dice la palabra. Amén. Ahora miren lo que dice aquí. Yo quiero llevarlo aquí donde empezamos. Como le dice el versículo, el versículo 13. No me traigas más, dice, guana, ofrenda. Amén. A veces venimos, hermano, quizás, este, ¿cómo le puedo decir? Una palabra para que me la entienda mejor. Vamos a decir así porque no tenemos que hacer. Pero Dios no quiere esa miseria del tiempo. Dios quiere que cuando vengamos, vengamos, hermano, con acción de gracia. Dándole gracias a Dios, hermano, aún por la vida, porque le ha permitido respirar este día, porque quizás, hermano, ya se echó un taco, porque lo sintió sabroso, porque Dios le permitió sabrosar, disfrutar los alimentos que él mismo provee. No hay razón para darle gracias a Dios. Ay, pero muchos dicen, ay, pastor, hoy no puedo ir porque tengo... Hermano, mire, es que la Biblia es santa, la palabra de Dios para todos tiene palabra, Señor. Dios, hermano, mire, es una gloria. Los discípulos, que eran los discípulos, hermano, pusieron excusas, que veían al Señor frente a frente, pusieron excusas y le dijeron, ven, sígueme. Y uno le dijo, Señor, déjame enterrar a mi padre y te seguire. ¿Cuántas alabas, Señor? Amén. Y el Señor le dijo, ok, vete, pues. Como él es bien tolerante, le dijo, ok, vete, déjame, por qué. Déjale, digo, que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Ay, hermano, y a veces usted se molesta, porque yo le digo algo aquí. ¿Cuántas alabas, Señor? ¿Sabes? Le digo, hermano, ¿Por qué viene el tablo? El problema se molesta. Ya sonado. Miren, hermano, yo. Yo hice el comentario, ahora le dije, wow, le dije, hermano, mira nomás, qué tremendo. Porque he visto a familia de Isaías y Fani, que ya estaban ahí cuando nos llegaron. ¿Cuántas alabas? Dios, aleluya. Sí, digo, y lo de la iglesia, además, ¿dónde están? No, 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 no. ¿Qué? Total silencio. ¿Qué? No me voy a enrojar, realmente es uno salvación. Me regaño. Y a su nombre. Si ya sabemos, amados hermanos, que a la una empieza el culto. Porque no hacemos el esfuerzo de ser, de tomar el baño antes, se queda como a las diez, si nos cuesta estarnos haciendo los pomitos ahí, ¿verdad? Si nos cuesta estarnos maquillando. Honestamente, ¿cuántos se maquillan todavía? A ver. Nadie. Seguro que le paga la vista ahí y me sale un montón de maquillaje en la luna. No es cierto. Esas cosas que usted le dará cuenta de Dios, ¿lo hace o no lo hace? Yo solamente doy el consejo, yo solamente doy la palabra aquí, hermano. Y usted está, hermano, en la opción de obedecerla o no. Amén. No se vuelque contra mí porque yo no estoy aquí, hermano, para hacerme enemigo suyo, no. Al contrario, para ser de bendición para su vida. A decirle, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando digo de nosotros, ahí va también. Yo voy en la bola. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque como le dije a su dato, yo sé que todos los días les vayan al Señor. Y eso, hermano, al Señor le agrada que nosotros reconozcamos nuestra condición que sin Dios no somos nada. Amén. Miren, hermano, me llamó la atención un versículo de la cita que leímos al principio del 44, del 22. A ver, ¿qué dice ahí? Léalo. Léalo ese versículo. Está relacionado con esta cita bíblica que tenemos ahorita. Isaías. Hermano, voy a ver su nombre mucho aquí en esta tarde. El nombre del profeta trae. ¿Qué es lo que lo pronuncio? Me siento emocionada. No, así me va a decastar mi nombre. A ver, lea la nube de Isaías 44, 22. ¿Cuánto, 22? Aleluya. ¿Alguien lo puede leer? A ver, hermano, ¿no? Las palabras de Leo hablando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. ¿22? Sí. Cantad, lo ores, no, perdón, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Ajá. ¿Qué debíamos? Una nube de pecados. Una nube de pecados. ¿Ahora qué pasó? ¿Quién lo deshizo? Jehová. Dios. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano, la bendición que tenemos de que ahora podemos decir, hermano, que ya no estamos, hermano, corrompidos como estábamos antes? Amén. Teníamos una nube de pecados y Dios la desolvió, la desapareció. ¿Cómo? A través de la sangre de Cristo. ¿Cuántos hablaban al Señor? Le dan, me den por favor, Jeremías 2, 22. O si no está ahí, me lo dé, 21, 22. Pero ahí está. Jeremías 2, 22. Para que nos demos cuenta, hermano, que delante de Dios nunca vamos a estar, hermanos, sin pecado. A ver, léalo. Alguien léalo, por favor. 22, Jeremías. Ajá. Si no es, yo le digo, párele. Aunque te laves con la guía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Se dan cuenta? Por más que busque la gente cómo buscar la presencia de Dios, si no reconoce a Cristo como su Salvador, si no reconoce el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por amor a nosotros, no puede decir que tiene perdón de pecados. porque la sangre, hermano, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Es lo único que evita el pecado. Amén. Lo podemos ver ahí, hermano, cuando él estaba crucificado, que vino uno de los soldados y le metió un piquetazo en la costilla, en el costado, esa es la Biblia, para ser más exacto, con una lanza y todavía virtió sangre todavía de él y esa sangre salpicó el cuerpo de ese soldado y ese hombre en ese mismo momento dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que digamos, en verdad, en realidad, Señor, Tú eres el Hijo de Dios y yo te declaro como un Salvador único en mi vida. No hay otra forma, no hay otro lugar, no hay otro camino. Y ahí, hermano, leímos también en el capítulo 44 de Isaías de que dice que el hombre, hermano, hace un Dios de la leña y después dice, lo que le sobró tengo hambre, voy a hacer un pedazo de carne y lo metí a la lombra. Es tremendo. Cómo el diablo tiene engañado esta humanidad. ¿Por qué? Porque al enemigo, hermano, no le conviene de que la gente abra su entendimiento espiritual y reconozca a Dios Todopoderoso como el único salvador. ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, nos llama a una vida de santidad. La palabra nos invita a vivir una vida separada, apartada para Dios. Por eso dice su palabra, sé santo como yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. Bien claro lo dice. ¿Usted quiere ver a Dios? Pues mantengámonos en una vida agradable delante de Dios. Que Él pueda vernos y pueda decir, este es mi pueblo amado, estos son mis hijos. recuerden hermano que una vez dice la palabra que estaba el Señor Jesucristo predicando en un lugar encerrado y llegaron y le dijeron a sus discípulos maestro tu madre y tus hermanos están acuerdos y quieren hablarte y dice la palabra que Él dice viendo a la multitud que estaba y dijo ¿quiénes son mis hermanos mi madre y mis hermanos? Lo que hace es la voluntad de mi madre esos son mi madre mis hermanos pero a veces va a venir la tía hermano que ni siquiera su tía dice ah hoy no voy a ir a la iglesia porque viene mi tía te voy a hacer los brujoles tráiganse a la iglesia y después le den los brujoles ¿cuántas alabas Señor? ¿sabes que viene mi tía y no la quiero dejar sola? bueno tía no te quiero dejar sola vamos a la iglesia y me acompañan y no te quedas sola aquí porque yo no me detiene nadie ni el diablo me detiene ¿cuántas alabas Señor Jesucristo? y a su nombre ¿no puede tomar una decisión unas cien veces? si el Señor tomó la decisión de ir a la cruz hermano y entregar su vida por ustedes y por mí y no solo por nosotros por todos los de este mundo hermano hasta aún por los que ya se murieron amén amén y dice la palabra que todos aman a Dios todas las cosas amén bendito sea el Señor que dice que para los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien amén todo lo que pasa alrededor todo lo que pasa alrededor nuestro hermano pasa por alguna razón por un propósito amén a veces renegamos porque el carro no nos arranca amén gloria a Dios y a donde nos dejamos ir a meter digo yo a hablar del Señor y a su nombre ah que murroso jonque que ya lo voy a jonquear y que no se que y después de que le ha dado un gran servicio si lo deja ya ratito va y le mete la llave y me arranca Dios usted no se puso a pensar en el propósito de Dios porque sería por favor que el carro no le arrancó algo podía pasar en el camino y Dios lo libró de eso ¿por qué? porque Dios todas las cosas perfectamente lo que está planeando el enemigo hacer en cuenta de usted o en cuenta de alguien cuántos alaban al Señor Jesucristo por eso hermano hay que darle gracias a Dios por todo si no pueden caminar en la mañana dile gracias Señor porque me voy a quedar descansando hoy por lo primero que hace renear ay Dios que querida a trabajar que no se que que más para vivir Señor ahora va a descansar tú para vivir Señor si no creo usted diga pero no a veces empezamos a rastrar me quedé dormido y a veces hermano mi esposa le digo cálmate mija cálmate porque se levanta mira se le da mira que oración y tenemos que ir a la oración calma mija calma tranquilita no hay tiempo más largo el tiempo es largo si o no no fue la voluntad de Dios que no durmiéramos yo que sé si es la voluntad de Dios o no pero la voluntad fue despertarme a esa joda era ayer hermano ayer mi reloj despertó ya puesto pero a las cuatro cincuenta y tres me despertó el Señor me abro los ojos yo me levanto y me abro los ojos y digo vamos a ir a la oración y se levanta vámonos tranquila 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 mija amén porque a veces hermano así nos levantamos bien acelerados yo no sé si a alguien le está hablando el Señor primero estamos hablando de lo que pasamos nosotros mi esposa y yo no es nada malo amén sino para que usted tome esa tranquilidad esa serenidad que el Señor no quiere nada a fuerza de las carreras el Señor quiere hermano dicen por ahí un dicho que no vale el paso que tarde y no trote que canse cuantos alaban al Señor o sea tarde hermano los pasos seguros de lo que usted está haciendo por eso que aquí en la iglesia no andamos apresurando a nadie que tienes que venir a bautizarte no si usted va a una iglesia bautista por primera vez ese mismo día lo va a querer bautizar con qué sentido con qué propósito con qué sentido tiene que lo bauticen en ese día si usted no ha tomado una decisión de servirle a Dios cuantos alaban al Señor pero si usted está siendo primero hermano instruido por el Maestro por la palabra de Dios es el mismo espíritu que le va a poner en su corazón yo quiero aceptar a Cristo yo quiero darle mi vida al Señor yo quiero bautizarme yo quiero trabajar para la obra del Señor yo quiero hacer esto pero a veces los que ya tienen el privilegio no quieren hacerlo es su nombre otro trancaso de la gloria Dios ¿qué pasó? se me sentaron los diálogos ¿ya se cansaron? porque no hay niños ¿verdad? ah bueno que agosto entonces ¿cómo voy a sentar yo también? como no hay niños ¿me siento? ¿me siento? me siento hermano ¿sí? voy a hacer los doble hermanos yo quiero decirle de parte de Dios en esta tarde que Dios quiere hermano un servicio como de tú Dios quiere que le rindamos un culto completo que nos olvidemos de todo lo que hay en esta vida al menos en las dos horas que estamos aquí en la iglesia que le entreguemos al Señor completo todo nuestro ser que nos olvidemos de la gallina que nos vamos a ir a comer ahorita déjame que nos olvidemos de que tenemos que ir a la tienda posiblemente no están pensando después de la después de los cultos nos vamos a ir a las movies olvídese de eso ¿qué es lo que van a ver a las movies? no me digan que le van a poner una película cristiana ahí o ahí sigue para cristianos no me da al menos en el tiempo que estamos en iglesia olvídese de eso de que va a ir a la tienda olvídese de eso porque si Dios permite usted va a ir a la tienda gloria a Dios cuántos alaban al Señor gloria a Dios mire hermano a veces de la nada se les aparece el dinero ¿sí o no? ¿cuál ya pasa la vez? yo ¿cuántos alaban al Señor? le digo porque yo no había dinero botado en la calle dije que vamos a traerle más martita allá a su casa estaba haciendo viento y de pronto veo que había un billete rodando en la calle le digo a mi puta mira ya hay billete en la calle dije que me doy vuelta me doy vuelta hermano me lo regreso y le dije para qué y dónde está y ya cuando estaba a la orilla después la camioneta de la vez me di el billete rodando ya en la vangueta ya el Señor porque venía saliendo en la calle pero ya el Señor lo había sacado para la orilla ¿cuántos alaban al Señor? billete de 20 ¿de dónde se agarró billete de 20? ¿cuántos alaban al Señor? ¿se da cuenta cómo Dios hermano trata con uno cómo Dios hermano pone las cosas a su favor? por favor porque este billete no lo tenía en la casa y otro podría haber dicho mira uno de a 100 avariciosa avariciosa es una avaricia muy poquito uno de a 100 ¿verasí? ¿cuántos alaban al Señor? ojalá si fuéramos para buscarle la presencia de Dios pastor muy poquito oración ¿tienes? no pero pastor ¿para qué vamos a orar? ¿para qué? oración en la mañana podemos orar a cualquier hora del día si no le gusta orar a la hora del culto menos a las 5 de la mañana a mí no me gusta orar a las 5 de la mañana hermano pero tengo que hacerlo ¿a mí? ¿tampoco no? ¿tampoco a usted le gusta orar a la mañana? a nadie le gusta orar pero hay que hacerlo es lo hay que hablar con Dios hermano porque para hablar con Dios hay que estar en el Espíritu en la carne no se puede Dios bendiga al grupo fiel que se levanta en la mañana hermano ahí está y si usted no puede venir pues ahí en su casita mira haga un altar para Dios haga un altar ahí Señor mira mis hermanos ahorita están allí en la iglesia yo no puedo ir por aquel razón tú la sabes pero aquí estás tú conmigo eso no es Dios 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 bendiga Dios bendiga Dios bendiga no me traigáis mal y se van las prendas el incienso y se me es abominación amén luna nueva y día de reposo dice el convocar asamblea no lo puedo sufrir son iniquidad vuestras fiestas solemnes vuestras lunas y nuevas y vuestras vuestras fiestas solemnes se las tiene aborrecido mi alma la gente le gusta party la gente le gusta que le den por su lado pero que le den palabra no cuando hay palabra de Dios hermano nos sentimos que nos sentimos como atacados pero aún así hay que darle gracias a Dios y decir Señor gracias por tu palabra porque es la que me va a cambiar tu palabra es la que me va a limpiar la que me va a purificar la que va a quitar de mi todos los pensamientos diabólicos cuántos alabas Señor porque que no pone el diablo en la mente de uno hermano diga ustedes pueden pensar cuáles son los pensamientos que el diablo le pone primero para que vaya a la iglesia para que te regañe yo no regaño a nadie ni a mi si no regaño ni yo mismo me regaño pero si hermano con palabra de Dios en la mano hermano yo le quiero dar la gloria a Dios yo quiero obedecer su voluntad yo quiero hacer lo que dice que se haga yo quiero hermano que su pueblo reciba palabras porque solo la palabra lo va a cambiar yo no puedo cambiarme ni a mi mismo menos voy a cambiar la vida de alguien pero si el Señor hermano dice aquí dice que las tiene aborrecidas mi alma me son dice gravosas o sea me son pesados creo que el Señor en lugar de gozarse a veces hermano creo que se entristece de ver la irreverencia de la gente y a su nombre cansado estoy dice de soportarla y a su nombre y aquí hermano a veces cuando tenemos necesidad venimos humillados y entonces queremos que Dios responda así bueno Señor así yo estoy en tu tiempo lo contestas así y aquí dice lo contrario cuando estendáis dice vuestras manos yo esconderé dice de vosotros mis ojos amén recuerda que la palabra dice que Dios no oye al pecado no escucha al pecado amén Dios no escucha al pecado si lo escucha pues pero no hace o no extiende su mano de misericordia amén porque Dios no es solto Dios escucha Dios sabe todo amén antes que nosotros lo digamos el Señor lo sabe pero cuando Él habla de escuchar quiere decir que no atenderá la súplica de nosotros no la responderá amén por eso dice cuando estendáis vuestras manos dice yo esconderé de vosotros mis ojos así mismo dice cuando multipliquéis la oración yo no oiré llenas están de sangre nuestras manos misericordia Padre santo de nosotros el Señor porque no vemos respuestas de parte de Dios amén pero que lindo es verdad cuando el Señor empieza a escuchar nuestra oración y empieza a responder cuántos alaban al Señor mire hermanos si algo yo creo es que Dios si escucha la oración del justo dice San Miguel sí o no que Dios escucha la oración del justo y la oración del justo puede mucho no lo creas usted la oración suya dice la palabra hermanos que son hermanos como ganancia delante de los ojos del Señor cuando usted ora hermano es como que le está enviando ese incienso ese olor agradable esa fragancia a Dios porque cuando usted habla con Él Él dice wow aquí estoy hijo tú se me atiendes yo quiero hablar contigo yo quiero cambiar tu vida yo quiero transformarte y es allí en la oración donde el Señor empieza a hacer el trabajo y a veces empieza a moquear allí y es el Espíritu que lo está tocando y es ahí donde lo está hermano purificando donde lo está hermano transformando en una nueva criatura en una nueva persona y es ahí donde después dice Señor yo sé que tú existes perdóname Señor por todas mis inequidades donde comienza hermano el Señor a quitar todo el orgullo de la carne toda la soberbia que hay en nosotros cuánto alaban al Señor que hermano es difícil una persona decirle cuando nos han ofendido perdóname hermano perdóname es difícil si o no nos gusta que nos digan perdóname hermano no tengo que perdonarte usted nada me ha hecho pero nos sentimos orgullosos mi hermano sin algo yo lo ofendí también perdóname y yo lo perdono porque si vosotros dice la palabra no perdonáis las ofensas a los demás tampoco vuestro padre que esté en los cielos perdonará vuestra ofensa aleluya gracias padre usted quiere ser perdonado por Dios es más usted ya ha sido perdonado perdonada por Dios no lo dice así solamente que me mire y decirle Señor me conozco con ti me ha perdonado a su nombre no importa hermano lo que hayamos hecho que clase de pecado hayamos hecho si venimos a la presencia de Dios humillándonos que quita toda mancha memoriza de versículos Isaías 44 22 que él borró desapareció nuestra nube de pecados no se le olvide amén y a su nombre yo voy a terminar versículo 16 lavados y limpiados que estamos haciendo ahorita aquí limpiándonos con la palabra de Dios lavándonos de toda esa inmundicia amén y quitar quitarse la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejar de hacerlo malo pedir perdón pero dejar de hacer las cosas me gusta mucho proverbio 28 13 ¿quién dice? ¿alguien lo aprendió ya? ¿quién lo ha dicho? ¿verdad? ¿ya cómo se lo va a aprender? ¿qué dice? pues ya no me acuerdo el que confiesa sus pecados y se aparta de él alcanzará de Dios misericordia más el que lo encubre no prosperará ¿cómo lo encubre? yo estoy bien yo estoy bien yo no peco para que no peca que dice Pedro que si decimos que no hemos cometido pecado hacemos a Dios mentiroso y yo prefiero decir que le fallo a Dios y no hacerlo a él mentiroso porque él habla verdad cuántos alaban al Señor la palabra dice que sea el hombre mentiroso pero sea Dios veraz que lo que Dios dice es verdad yo no peco con decir que ofendo a Dios yo peco con decir que no ha cometido pecado cuántos alaban al Señor aleluya y a su nombre por eso hermano recuerde el proverbio 28 13 más el que lo encubre no prosperará y aquí el profeta dice deja de hacerlo malo amén versículo 17 aprendedse a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano amparar a la viuda pero la viuda dice que las viudas mayores de 65 años una viuda de 25 le van a llover está grande a esas no a esas no hay que casarlas de una vez ¿cuántos alaban al Señor? y a su nombre pues si la viuda es clara que hay que apoyar a la viuda pero la viuda mayor de 65 años que ya nadie le va a la bola a la pobre hijita solo Cristo hermano Cristo si usted no tiene 65 años tampoco es viuda la verdad que no entonces no se preocupe por eso no ella no es viuda y ella no tiene 65 años más arriba está mal más pollona que yo 35 años ya verdad y seguro pero no es más de un galán de la hermana pero ella no anda buscando verdad galán ella busca Cristo su galán se llama Cristo Jesús ¿cuántos se llaman al lado del Señor? amparado no es la que matan al marido es la que hay viuda negra ¿por qué le llaman a esa araña a la viuda negra? porque ella mata al marido y se lo come la ingrata y esa araña es venenosa ¿cuánto le daban al Señor Jesucristo? esa araña se come al marido al macho se lo come lo mata y se lo come bendito Dios que yo no tengo nacida que el Señor bueno ¿cuántos alabás el Señor? sí hermano imagínate pero sí una mujer hermano sin el temor de Dios también no canta más la ranchera es terrible y eso es lo lindo hermano que el Señor nos ha cambiado esa mentalidad diabólica que te voy a acusar porque todos le cargan al hombre lo voy a echar a los hombres ahora porque no hay un chanel todos le cargan al varón que los hombres son malos que los hombres aquí que mentirosos también hay viejas mentirosas sí aleluya ¿por qué no mientan la mujer? no estoy hablando de la iglesia estoy hablando de la mujer en general amén la palabra no excluye a la mujer que no mienta a la mujer también ni a su nombre tanto como el hombre como la mujer siempre en que sea piadosa la mentira pero se ha hecho una mentirita una mentirita piadosa que se vienta a veces para la iglesia hermano sí y no llegó y ya mintió no es mentira piadosa mentira es mentira amén cuantos alaban al señor bendito sea el señor termino con este versículo que me encanta tanto vení luego dice Jehová ¿quién dice? ¿quién está haciendo el llamado? ¿verdad que no es el pastor? vení luego dice Jehová y que y aquí dice si nuestros pecados hueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si hueren rojos como el carmesí vendrán a ser como gran y aquí está la respuesta del mensaje la conclusión dice si quisieres si quisieres y hueren una cosa es querer y hueren y hueren dice y comieres y comeréis dice comeréis el bien de la tierra ¿se da cuenta? hermano nunca nos ha hecho falta bendito sea el señor pan para comer y abrigo para protegernos ¿sabes que no? hay un debido hermano hace 26 años viviendo y nunca me ha hecho falta la luz nunca me ha hecho falta el gas nunca me ha hecho falta el agua ni caténte ni fría nunca me ha hecho falta para estar como y siempre hemos tenido comida bebida lo que sea amén si estos hermanos son para mí ahora sí yo bendiga tan lindo el cuerpo de diácono bendito sea el señor ¿alguien quiere ser diácono también? ahora levanta la mano y quiere ser diácono ahí paradito ¿para qué? para que retorne ¿alguien? ¿alguien? pero es que hoy hay niños miren nomás que luego nos acomodan yo sé que mis hermanos están mis hermanos tienen la misma autoridad que yo o sea ellos no se sienten mal por esto amén porque yo sé que son ya gente madura espiritualmente hablando están maduros mis hermanos amén pero que tal un día le digo iglesia todas las buenas de Dios vamos a estar todos parados en el culto a ver que se sienta primero imagínense un plantón de 40 minutos aquí ya no vuelve a la iglesia amén versículo estoy en el versículo 19 ¿verdad? dice hoy llenes comeréis el bien de la tierra versículo 20 y por este termino si no creyeres fíjense bien y jueves ¿qué? de regentes aleluya ¿alguna vez hemos sido rebeldes? no toda la vida siempre todavía a veces decimos a ver ¿quieren pasar? les invito a pasar aquí a oración al altar luego se ven los rebeldes y no es pedrada es verdad algunos pasan a otros no ¿por qué? porque les hace falta la fe les hace falta hermano obedecer oír escuchar dices pero si no quisieres igual me venden ¿qué pasa? no te van a dar un moleto para ir a ver las móviles ¿verdad? ¿seréis consumido? paga porque así lo ha dicho el pastor el pastor de pastores yo dije de apagar la Jehová es mi pastor así lo ha dicho él y si él lo ha dicho así así es no te ha enojado no te ha enojado conmigo si le quieres enojado no te ha enojado conmigo a ver cómo le va cuánto le ha dado al Señor pero aunque se enoje con él yo le tengo una noticia él no es vengador él no levanta su mano contra nadie ¿por qué? porque Dios nos ama ¿sabes? cuando él es vengador para protegerlo porque cuando usted no se puede defender él lo defiende ahí sí él levanta su mano a favor de suya no hay contra suya cuánto le hagan al Señor cuando el diablo está planeando el hermano hacerle daño Dios se le pone con la espada a él te mismo no me lo tocas a mi hija no me la tocas porque éste ha sido lavado éste ha sido lavado con la sangre del cojero con la sangre que yo le he dado en los padres así a esto no me lo tocas aleluya y quién le puede hacer daño nadie no hay demonio en este mundo que le pueda hacer daño a un hijo o una hija de Dios que se someta a su palabra aunque se levanten dice la palabra mil a mi diestra y diez mil a mi diestra jamás a mí no irá usted cree que contra mí no se ha levantado contra el ministerio se ha levantado demonios grandes pero hasta aquí el señor los ha puesto debajo de sus pies cuando se sabe el señor se ha levantado demonios más potestades en contra de este ministerio pero el señor las está venciendo porque él es el que hizo los cielos y la tierra y este ministerio hermano está fundado en el fundamento que se llama Cristo y cuando le dice el señor a Pedro le dice Pedro quien dicen los hombres que yo soy y le dijo Pedro tú eres el hijo de Dios el Mesías y el señor le dijo sobre esa roca edificaré mi iglesia pero muchos la toman de esta manera que Pedro en la roca no en qué se fundaba una casa en piedra ¿verdad? no dice la palabra que aquel hombre que fundó su casa sobre la roca vino viento vieron tempestades dieron con ímpeto cuando vino la casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? sobre piedra hermano este edificio lleva de este alto mire metido en la tierra de puro concreto ¿cuántos alaban al señor? si lo ponen nomás en pura tierra la madera se pudre ¿cuántos alaban al señor? pero Cristo le estaba diciendo sobre ese fundamento que dijiste esa palabra con fundamento en esa voy a edificar mi iglesia amén y muchos creen que Pedro es la roca que vino un cara de piedra creo en Pedro gloria a Dios muchos creen que Pedro tiene la llave del cielo la llave del cielo la tiene Cristo y eso es abierto a todo mundo amén la llave para estar con Cristo es la bendición los desobedientes no heredaran la tierra dice la palabra no heredaran la vida eterna los rebeldes menos así es que dice la palabra si no quisieras y fueras rebeldes dice el último versículo seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha hablado porque así lo ha dicho Dios y nadie puede hermano burlar a la palabra nadie puede pasar sobre la palabra de Dios los cielos y la tierra pasarán dice la palabra pero su palabra no pasará ayer estuvimos leyendo hermano que los elementos ardientes serán derratidos los cielos serán consumidos a fuego se encendiarán hermano amén pero la palabra no pasará amén está siempre viva viva en nuestra mente y siempre hermano hay que conocer que Cristo es el único y suficiente salvador que el es el único camino para llegar al cielo y yo me mantengo firme en esa decisión con fundamento que Cristo es el Señor me invito a que se ponga de pie vamos a darle gracias al Señor amados Padres gracias mi Señor amado le damos por ese amor tan grande mi Dios amado que usted muestra dice su palabra Señor amado que aún siendo nosotros pecadores usted muestra su amor para con nosotros oh Señor amado y no queriendo que nadie perezca Señor amado sino que todos procedamos al arrepentimiento Señor yo declaro Señor en esta tarde una bendición especial para este pueblo que usted ponga su mano de poder sobre cada uno de ellos que usted lo bendiga que usted guarde nuestro camino que usted guarde nuestra familia oh Señor amado bendiga conmigo Padre vengan de tu presencia reconocido que cada minuto cada segundo de mi vida te fallo pero te pido perdón te pido limpieza espiritual purificame Señor santificame Señor y vengo aquí Señor amado una vez más pidiéndote perdón por mis pecados y me reconcilio contigo en el nombre de Jesús te pido perdón por todo lo malo que yo haya hecho y en mi aquí Señor limpie purificame con tu sangre preciosa y si tú esta noche vienes yo quiero irme contigo así lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús pero si no vienes Señor que tu ángel acampie alrededor de mí y de mi familia de mis hijos de mis seres queridos en el nombre de Jesús para que nos defienda gracias Señor y así Padre declaro también esta palabra en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú oh Dios oh Jehová me haces vivir confiado gracias mi Señor amado le damos en el nombre poderoso de Jesús y con esa bendición amados hermanos váyanse a su casita contento y feliz